Ah, ah, yeah, decían en el pasado que no podía hacerlo, hoy en día me presento Eva Positivo, de nuevo somos latinos, que represento Puerto Rico Manas en el aire, estamos esperando, decían que no podía hacerlo En el pasado, que ha pasado conmigo, con las nenas y vos, como les digo Hoy en día las cosas han cambiado, verán la forma como he crecido En la fiesta, hoy es mi cumpleaños, vamos a hacerlo, todos unidos Tienen las manos en el aire, tienen las manos en el aire Tienen las manos en el aire, que represento Eva Positivo Tienen las manos en el aire, tienen las manos en el aire Tienen las manos en el aire, que represento Eva Positivo Verso número dos, los tengo loco, cada vez que escupo, escucho ese silencio Diciendo quién es el sabor latino, que represento Eva Positivo Yeah, lo tengo loco cuando escupo, ahora sé que se cambia y sé que son mis amigos Todo negativo, no lo creo, dejen de soñar, todo negativo Claro, pero miren ella ahora, al fin he subido la escalera Tienen las manos en el aire No lo creo, dejen de soñar, todo negativo